Campesinos sin fortunas cosechas tantas ruinas El Tempo de Lanzarote es un espectáculo que quiere contar lo que fue la historia de Lanzarote desde la conquista hasta, estamos hablando de 1980, casi hasta nuestros días. Con tres episodios muy bien diferenciados, el primero que es el rapto que trata sobre la piratería en Lanzarote, sobre todo en Canarias, pero especialmente en Lanzarote donde fue muy problemática y luego después de la piratería viene otro episodio que creo que ha marcado Lanzarote y lo ha hecho de una forma singular, que son las erupciones volcánicas, le llamamos Éxodo. El volcán sepultó todo, los campos de trigo, pueblos y los campesinos tuvieron que salir y aparecen los cantantes que cantan al molino que está destrozado, a la cosecha que también ha destruido el volcán, aparece una madre y canta la rorró. Después de este episodio que se llama Éxodo viene Tempo, es el periodo actual, la nueva economía, todo el turismo, la agricultura y la pesca, como ha podido la isla resurgir desde su ceniza. El timple en varias fases de este espectáculo, de Tempo Lanzarote, pues lleva un papel solista, yo creo que es el auditorio más mágico en el que yo he estado y uno de los más mágicos sin duda de los que hay en el mundo. Había que buscar una vestimenta acorde a la época, lo más fiel posible. Seguimos un poco ahí el estudio de la vestimenta a través de las publicaciones que existen sobre ella, la representación de la historia pero a través de los sentidos y en este caso de la vista, que es lo que el público ve. Cuando escuchas la obra te das cuenta de que la mayoría del espectáculo está basado en folclore canario, en melodías canarias, en melodías que vienen de antaño y se van transformando, el público se siente bien porque reconoce la música suya y dos, al estar modificada siente como que es novedoso. Me voy a pescar, si veo que no suele, me voy a pescar, si veo que no suele, me voy a pescar. ¡Aplausos!